Una persona de la tercera edad la tienen del timbo al tambo debido a que la droguería de una IPS no le ha entregado los medicamentos para su esposa, completa más de un mes que en la droguería no le dan ninguna respuesta. El sistema de la demora, de la entrega de medicamentos, no sé qué es lo que está sucediendo con la entidad de Minitec y llevo tantos días de espera de un medicamento y esta es una obra que vengo de allá y no me han dado el medicamento. Aquí tengo, que se le puede sacar una foto ahí, que no me le han dado ese medicamento a mi esposa y es un medicamento de por vida, no es jugando, es de por vida. Y aquí tengo las otras que ya se va a vencer, ¿qué es? El 21 de noviembre, ¿a dónde vamos? Y aquí tengo la otra, ¿qué es? 21 de diciembre, no me han entregado esta. ¿Qué esperamos del resto? Dios mío. La IPS es Meditet y lo único que le dicen a don José Gregorio Urdes que tiene que esperar los medicamentos que lleguen. ¿Qué esperen? ¿Qué hay que esperar? Porque no, no sé, que no llegan medicamentos, pero si están cobrando el dinero. ¿Qué sucede con esto, señor periodista? ¿A quién acudimos? Primeramente, mi Dios. Y segundo, ¿a quién acudimos? La IPS del departamento de Arauca vienen jugando con la salud de los araucanos. Es correcto, porque mi esposa tiene, en este momento, me sufre de Parkinson, no del que tiembla, sino del rígido, entierra la pierna y el brazo. Lleva nueve años de estar sufriendo con eso y yo soy medicamento de por vida. Y este es un momento que no me han entregado el medicamento completo. A lo menos, mira, aquí tengo la prueba, es incompleto. Por último, aseguró que en la IPS, donde les toca reclamar los medicamentos, también habían otras personas esperando sus medicamentos. Habían personas. Por delante mío salieron como seis personas bravas, de mal genio, porque no les entregaron el medicamento. Los medicamentos tiene que tomarlos su esposa debido a una enfermedad que lleva aproximadamente muchos años. Los medicamentos. Los medicamentos. Los medicamentos. Los medicamentos.